Intensa actividad en el Roberto Mouras de La Plata. Este martes ensayó Jeremia Cialci sobre un TC Pista Mouras ex Maxi Bigot, ya con la idea de su incorporación a la categoría en 2020. Además de Cialci, estuvieron presentes Sergio Aló y Franco de Ambrosi. En el día de ayer, el piloto del JP Carrera, José Manuel Urcera, giró en el Mouras durante toda la jornada, probando distintos elementos, especialmente dos modelos de trompas para su Chevrolet. En el día de hoy, Carlos Okulovich tendrá el tiempo de ensayo que se le brinda a todos los debutantes de la categoría TC Pickup. Si te gusta la información sobre el turismo carretera, dale me gusta y compartí para que más gente se sume y tú no te pierdas de ninguna de las informaciones que aquí publicamos. También puedes ingresar a www.fanactc.com Muchas gracias.